Hola, hola, hola. Muy buenas, qué guay. Qué bien funciona, qué bien funciona. Sí, ¿me escuchas? Te escucho, muy bien. Muy bien, muy bien. Es que estamos aquí y nos presentamos aquí, si no nos conocen ya, pues Clemence Lonis, Elena Trujillo, aquí en este nuevo espacio que compartimos hoy con vosotros, a partir de ahora, los lunes, nos acompañará esta lectura compartida y es una lectura compartida de psicoanálisis. ¿Vale? Y vamos a empezar leyendo libros del profesor Miguel Oscar Menaza que nos va a ir enseñando a leer a Freud. ¿Cómo empezamos? ¿Empiezo yo? Sí, pero ¿dónde? ¿Empezamos con el principio del libro? Me parece que sí. Vamos a ver si están transmitiendo las redes, si nos están siguiendo, si están nerviosos, contentos. Este es un estreno internacional. Mira ahí, no. Muy bien. Genial. Pues vamos a ello. Pueden participar en el chat. Aquí tenemos a Rodrigo Osorio. Saludos, Rodrigo. Vamos, vamos a quitar los nombres y vamos a el libro Freud y Lacan Hablados, número 6, Clínica Psicoanalítica. Un libro de Miguel Oscar Menaza de la editorial Grupo Cero. Es muy importante este libro para los profesionales de la salud, psicólogos, psicoanalistas, médicos y psiquiatras. El primer capítulo es Generalizaciones instrumentales. Concepto de inconsciente, complejo de edipo, fase del espejo, segunda tópica y constitución del superyo, una teoría de las identificaciones. Vamos a comenzar una conversación sobre clínica psicoanalítica, espero de 40 años de duración, es decir, de 4 meses. El punto de hoy es generalizaciones instrumentales. Supuestamente, hoy tendremos que poder delinear los instrumentos teóricos, definir la mirada con la cual nos vamos a acercar. Este curso de clínica psicoanalítica lo organiza la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, en el intento de poder definir coordenadas en el espacio político, en el espacio de inscripción social del psicoanálisis, porque sin coordenadas, sin ajustes y sin actualizaciones, es absolutamente imposible una inscripción social. En este primer encuentro ya nos vamos a ir conociendo, porque después de la clase nos vamos a quedar conversando en una especie de grupo sobre el tema, donde yo también me quedaré conversando con ustedes. Es muy difícil empezar. Para mí esto es como un viaje, si ustedes quieren, en el sentido de que dura mucho tiempo. Son 17 conferencias. Y que hoy, por ejemplo, por un problema de espacio, por un problema de organización, de burocracia, se reúnen en esta clase lo que sería, en realidad, dos años de estudio. El concepto de inconsciente, que normalmente en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero se tarda un año en estudiarlo, porque se trata de aprender el concepto de inconsciente en el texto, la interpretación de los sueños. Y eso lleva más o menos un año. Y luego el complejo de Edipo, la fase del espejo, la segunda tópica, la constitución del superyo y la teoría de las identificaciones, que se lleva otro año. Porque se supondría que las personas que vienen a hacer un curso de clínica psicoanalítica tendrían que haber pasado, haber visto alguna vez, los instrumentos teóricos con los cuales el psicoanálisis trabaja en la clínica psicoanalítica. Si llamo instrumento el concepto de inconsciente, esto quiere decir que mi mirada va a ser una mirada tal que voy a considerar a esta operación que estoy realizando como un trabajo. Y que el concepto de inconsciente, una vez quitado del texto que lo produce y llevado a otro tipo de realidad, por ejemplo, la realidad de la práctica técnica, deja de ser el producto-efecto de una práctica teórica. Deja de ser el producto de una práctica para transformarse en un instrumento de otra práctica que producirá otros efectos. Freud trabajando con instrumentos teóricos. Principio de constancia, concepto de aparato psíquico producido en el proyecto de una psicología para neurólogos, concepción filosófica de manifiesto y latente, y además, trabajando sobre una materia prima teórica, en tanto el sueño sobre el cual trabajaba Freud no era ningún sueño vivido ni verdaderamente soñado, sino que era el relato del sueño, el cuento del sueño. Produce en el texto la interpretación de los sueños el concepto de inconsciente. Estamos leyendo este libro, Freud y Lacan Hablados, seis clínicas psicoanalíticas. Este va a ser un espacio que vamos a destinar a lecturas de psicoanálisis. Este concepto de inconsciente es el que vamos a transportar con nosotros para utilizarlo como instrumento de una nueva práctica técnica, es decir, la cura. Pero esta manera mía de comenzar quiere decir que estoy centrándome en una categoría para hablar como hablo, y esa categoría es la categoría de trabajo. Es un trabajo teórico el que se realiza para la producción del concepto inconsciente. El concepto inconsciente demuestra que su forma de producirse es un trabajo, pero además un trabajo en el sentido de que hay materia prima, de que hay instrumentos y que el efecto producto del trabajo es algo que no estaba en la materia prima. La mesa, producto efecto del trabajo humano, con herramientas, con instrumentos sobre la materia prima madera, no estaban en la madera. Cuando yo tengo la madera, no puedo hablar de la mesa, pero cuando tengo la mesa, puedo desde la mesa reconstruir la madera, los instrumentos, y que hubo una fuerza de trabajo que utilizando los instrumentos produjo la transformación. Es decir, que en las primeras palabras se nos plantean los primeros problemas. Acabamos de comenzar. El entendimiento tiene muy poco que ver con el sistema inconsciente. Yo les pediría que no traten de entender. La producción del concepto de inconsciente inaugura un tiempo donde el hombre ve subvertido no tanto su sexualidad, no tanto su vida, como su tiempo. Y esta subversión del psicoanálisis no solo alcanza al tiempo de la vida del sujeto, sino que alcanza al tiempo de la filosofía de las ciencias. No solo que la producción del inconsciente produce una herida narcisística en el ser consciente, en tanto esta teoría descentra el centro psíquico, que era la conciencia, y lo pone en un lugar más arcaico, más primitivo, que es el inconsciente. Pero también propone en su modo de ser producido como concepto una alteración de la mirada de la filosofía de las ciencias. En tanto, esta ciencia que se está produciendo, el psicoanálisis, es una ciencia de efectos. ¿A qué llamó herida narcisística? Tal vez fue una mala extrapolación, sí. En tanto, llamaba herida narcisística a todo aquello que se produce en el sujeto terráqueo cada vez que produce una producción teórica y cada vez que devela un sistema imaginario que lo ciega y que lo hace padecer. Por ejemplo, la teoría copernicana devela esa ceguera que el hombre tenía respecto al universo. Las matemáticas, la generación del símbolo matemático, rompe el círculo imaginario que el hombre tenía con Dios. Este desvío ha de resultar interesante en el sentido de que la producción del símbolo matemático es como la irrupción primera del acontecimiento en nuestro mundo terráqueo y del símbolo diferente a Dios. Debemos suponer que la aparición de un símbolo confundía la naturaleza de la cosa humana de tal manera ya que el símbolo Dios podía ser Dios o bien un símbolo matemático con lo cual comienza ya en este momento a tambalear la idea de Dios. Pero fundamentalmente la producción de una suerte de rechazo a lo que se me propone como modificación. Es decir, ¿cómo poder alcanzar el nivel retórico necesario para captar la diferencia imaginaria con la cual me siento mirado? ¿Cuál de los discursos posibles se acerca del inconsciente? ¿En qué tiempo se producirá la clase de hoy? Porque ustedes tienen que reconocer que recordar que esto es un curso, un seminario, un ciclo de conferencias sobre clínica psicoanalítica y una respuesta a cierto tipo de producciones intersubjetivas. Por lo tanto, una buena pregunta es ¿cuándo se va a producir la clase de hoy sobre el inconsciente? ¿Y qué clase estoy dando yo hoy y a quién? O yo estoy dando la clase ustedes son los que me están escuchando y ahí abrimos el seminario sobre clínica psicoanalítica. El concepto de inconsciente producido en la interpretación de los sueños es la invariante de una compleja red de elementos teóricos. aceptar aceptar la obra la interpretación de los sueños más allá de todos los adornos que iremos poniendo en el transcurso de las clases es aceptar la existencia del fenómeno de la represión. aceptar el fenómeno de la represión es aceptar el fenómeno de la alteridad. Una vez aceptado el concepto inconsciente tengo que aceptar el problema de la represión. ¿Puedes continuar Clemence? Sí. ¿Por qué? Porque el concepto inconsciente por ser lo invariante y determinar el sistema que produce determina que exista la represión porque si no el no podría ser el objeto que es pero aceptar la represión es aceptar que existe para el sujeto del cual se trata una doble alteridad. La alteridad de lo psíquico producida por el proceso de la represión donde el yo y el otro será el yo y lo que determino de antemano como reprimido y la doble alteridad que me sojuzga donde el mismo yo se combina con el otro prójimo es decir con otro encadenado doble alteridad que es conveniente tener en cuenta para la práctica clínica en tanto las teorías que dan cuenta de esta doble alteridad por un lado la teoría del valor y por otro lado la teoría del inconsciente suponen conceptos que se entremezclan en la vida del sujeto digo que no sólo en un forzamiento teórico puedo ver cabalgando el fetiche dinero de la teoría del valor el fetiche pene de la teoría del inconsciente sino que sin necesidad de forzar ninguna teoría esto lo veo cabalgando en la propia vida del sujeto es decir en el campo ideológico donde un sujeto del inconsciente y un sujeto social tienen que elaborar sus prácticas en este caso su propia vida si la conciencia no es más el centro de la vida psíquica si la condición de mi existencia es inconsciente si mi sexualidad es fundamental para mi vida anímica si el deseo inconsciente como muestra Freud perfectamente en la interpretación de los sueños no tiene objeto en el sentido de que su búsqueda es la búsqueda de una inexistencia ya hasta aquí que hemos dicho en realidad dos frases porque estamos un poco nerviosos por el encuentro que da cuestionada toda terapia toda psiquiatría y toda psicología que piense racionalmente equivocado al sujeto psíquico es decir que con lo poco que dijimos toda la psiquiatría clásica toda la psicología conductista queda descartada de nuestra mirada porque al razonar razonan equivocados los procesos que se producen en la enfermedad mental el concepto de inconsciente nos permite ver que aquello que determina los procesos en las personas normales son las mismas fantasías incestuosas que producen los delirios o cualquier enfermedad que se le ocurra el concepto inconsciente hace entrar más que una diferencia entre cantidad y cualidad un movimiento dialéctico tal que ciertos límites de cantidad se transforman en otra cosa es decir en otra cualidad por lo tanto llegar llegar a decir que la neurosis y la psicosis se diferencian cuantitativamente y no cualitivamente vendría a querer decir que el mecanismo de producción es exactamente el mismo este inconsciente de 1900 esta producción teórica y digo producción teórica lo he pensado mucho en el sentido si convendría instalar una discusión que estoy instalando entre ustedes y yo por repetir tanto de lo científico que al final yo no sé si lo creo del todo pero lo importante es que sí es científico el inconsciente producido en la interpretación de los sueños en tanto da cuenta de las cortaduras del campo precientífico que se trabajaba antes de 1900 no sé muy bien si poniéndome a pensar con ustedes y trabajando durante dos o tres años acerca de la ciencia y de lo que se debería llamar ciencia en el pensamiento contemporáneo llegaríamos a las mismas conclusiones pero ateniéndome a lo que se piensa yo digo desde la interpretación de los sueños yo miro el campo de los historiales de la histeria y veo la cortadura del campo veo que el concepto de sobredeterminación que aparece absolutamente desarrollado en la interpretación de los sueños es la teoría mecanicista de la cáscara de la cebolla de los historiales de la histeria entonces si no hubiese existido la interpretación de los sueños ahora al leer las páginas esas de las cáscaras de la cebolla yo sentiría que eso es muy ridículo pero el hecho de que después se haya escrito la interpretación de los sueños me hace volver sobre estas páginas y ver en ellas el antecedente erróneo de lo que después sería la teoría de la sobredeterminación en psicoanálisis mirando desde la interpretación de los sueños puedo darme cuenta que el desplazamiento que Freud veía en sus pacientes histéricas Elizabeth Catalina Amy que él llamaba desplazamiento a lo que ocurría en la superficie corporal del sujeto él llamaba desplazamiento realmente un desplazamiento en el espacio desde la interpretación de los sueños donde se produce el concepto de transferencia intrapsíquica podemos leer que Freud veía en ese desplazamiento corporal o que en ese desplazamiento corporal estaba el germen de lo que sería en la interpretación de los sueños la teoría de la transferencia intrapsíquica pero esto vuelvo a insistir porque está escrito la interpretación de los sueños si no estuviera escrito este texto evidentemente aquello que Freud veía era un desplazamiento mecánico que no tenía nada que ver con el desplazamiento del deseo inconsciente digo científico porque el método psicoanalítico planteado en esta obra verifica en él una sustancial modificación después de 38 años un método científico se caracteriza por ser producido el mismo por el objeto de conocimiento no que tengo un método y voy a la realidad y encuentro el objeto sino que produzco teóricamente el objeto de conocimiento y las características propias que determinan el método el modo con el cual puedo apropiarme de ese objeto que el método habría de ser la interpretación es decir la producción de lo nuevo en tanto el inconsciente como objeto tenía como característica la de no poder conocerse sino mediante una transformación y una deformación que el concepto de represión fundante a lo largo del camino vamos a ver que hay otros conceptos de los cuales aceptando el concepto de inconsciente no nos podemos desprender concepto de represión ese acto ese suceso que produce dos mundos absolutamente diferentes y que el mundo reprimido solo va a tener acceso al lugar de lo no reprimido mediante una frase que lo haga absolutamente irreconocible quiero agregar además que este objeto al instalarse la represión dice que las representaciones reprimidas las representaciones sobre las cuales aconteció la represión jamás tendrán acceso a la conciencia sino como energía es decir concepto de transferencia intrapsíquica las representaciones no tendrán jamás acceso a la conciencia sino como energía transferirán su carga a representaciones posibles por lo tanto no hay manera de llegar a la represión reprimida sino interpretándola Elena esto esto es muy interesante quería que estuviéramos las dos en pantalla pero bueno 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 quiero agregar además que este objeto al instalarse la represión dice que las representaciones reprimidas las representaciones sobre las cuales aconteció la represión jamás tendrán acceso a la conciencia sino como energía es decir concepto de transferencia intrapsíquica las representaciones no tendrán jamás acceso a la conciencia sino como energía repito transferirán su carga a representaciones posibles por lo tanto no hay manera de llegar a la represión reprimida sino interpretándola esto es muy interesante porque es una confusión que yo creo que aún se arrastra entre los psicoanalistas no ya entre los no psicoanalistas sino entre los psicoanalistas confundir la posibilidad de la asociación libre creyendo que la construcción de un deseo puede acontecer en la propiedad de la asociación libre esto lo explica muy bien Freud de una manera contundente es como si hubiese sido lo único que realmente comprendió ni la conciencia es chupada por el inconsciente ni el inconsciente se eleva hasta la conciencia la única manera de conocer el inconsciente para Freud es la interpretación psicoanalítica esto es muy interesante porque por ejemplo ya plantea criterios a nivel de la técnica con esto que acabamos de decir no tenemos cuando estamos con el paciente que saber si le va bien o si le va mal tener en cuenta lo que le pasa en la vida fuera de la situación fuera de la sesión fuera de esa relación psicoanalítica que para comprobar los efectos de una interpretación yo no puedo preguntarme desde la relación actual o pasada del paciente o del sujeto psicoanalizado si la represión existe como concepto es la encrucijada donde el hombre pierde una parte de sí para ser en esa dependencia con los otros la infamia de no restituir nunca más lo perdido en tanto todo intento de restitución de lo perdido para ser se paga con la enfermedad la muerte la locura por tanto si acepto el concepto de represión tengo que aceptar que hay una fuerza constante tratando de expresarse en la conciencia sin ninguna moral bajo ninguna máscara estamos leyendo Freud y Lacan hablados seis clínicas psicoanalíticas perdón por la palabra porque a mí a veces esta palabra no me gusta si consumar el incesto fuese la simpleza de tener relaciones sexuales con alguno de los padres evidentemente sería una cosa muy simple de resolver el incesto sin embargo se puede consumar realizar para lo que al mundo psíquico significa la palabra realización no para lo que la realidad objetiva significa la palabra realización sino que el incesto se puede consumar bueno verdaderamente no quiero impresionarlos desde la mañana temprano cuando uno comienza bebiendo el café con leche y en ese momento alguno de nosotros está consumando el incesto entonces por eso es que es algo tan complejo instalar la ley donde realmente se prohíba el incesto y por qué puedo decir esa frase que dije vamos a ver si podemos entenderlo o por lo menos cómo yo voy a pensar los temas porque yo pude decir esa frase que pude decir porque había aceptado el concepto de represión no me interesa como yo pensaba ayer la realidad como pensaba la realidad antes me interesa ver si ese sistema que me están presentando tiene su propia lógica interna entonces no puede aceptar que los síntomas que tienen el cuerpo provienen de un lugar diferente a su cuerpo bueno si no ha aceptado eso es porque no ha aceptado el concepto de represión que reprime definitivamente las representaciones del complejo de dipo y que esa energía va a tener una tendencia a ponerse fuera del sistema inconsciente mediante los mecanismos de desplazamiento y tengo que esperar siempre en ese lado de la conciencia alguna perturbación durante toda la existencia material del individuo del sujeto psíquico si acepto el concepto de represión puedo ir pensando que esa disociación del sujeto que esa espalto que la violencia de la fase del espejo se produce en el ser humano frente a la graciosa experiencia de darse cuenta de que no es el único ser humano eso le cuesta la división definitiva de su ser la división definitiva de su instrumento psíquico de su vida psíquica irreconciliables para siempre en tanto la palabra es absolutamente incapaz de recuperar lo vivido por lo tanto si me constituyo en psíquico por hablar tengo que aceptar que psíquico no es lo vivido porque lo vivido nunca coincide con lo que digo por lo tanto si acepto que se constituyó la represión y que la única manera de levantarla de burlarla es hablando y hablando nunca es lo que fue empieza a comprender que el mundo psíquico poco tiene que ver con la realidad objetivamente vivida saludos a todos y a todas estamos estrenando este espacio de lectura compartida de psicoanálisis leemos al maestro profesor Miguel Oscar Este error que nosotros solucionamos así tan prontamente a Freud le costó varios años de investigación en tanto Freud creía que la experiencia traumática tenía que ser real que para poder pensar no interesaba si existía o no una seducción era igual si tenía la fantasía de seducción es decir un concepto teórico si hay algo que podemos decir de él que se entienda es que nada tiene que ver con ningún objeto de la realidad objetiva aunque a veces un objeto teórico se atribuya dar cuenta de la realidad objetiva Freud a la tarde estaba con sus pacientes con sus pacientes histéricas tomaba notas les interpretaba les hacía soñar les ponía la mano en la cabeza y le decía hable a la noche cuando él va a escribir los casos de histeria por ejemplo cuando escribe el caso Elizabeth primero de todo ustedes se darán cuenta que a la noche él no está con Elizabeth a la noche ya está con las notas que tomó cuando estuvo con ella además mientras que a la tarde cuando estaba con Elizabeth lo guiaba al propósito infernal porque el furor curandis que describe Freud lo padeció él más que nadie ese caso clínico que además a mi entender fue en la transferencia con ese caso que Freud va a descubrir el inconsciente en el sentido de que por el fracaso con Elizabeth él cae en el proyecto de una psicología para los neurólogos libro sin el cual hubiese sido bastante dificultosa la escritura de la interpretación de los soños eso le pasa cuando está con Elizabeth la rebeldía de ella las ganas que tenía de matarla para que se transforme porque Elizabeth se burla un poco de Freud ¿saben? le dice ve como recuerdo todo y no me curo ya hice todo como usted me dijo no ella no había hecho todo como él le había dicho ella se burlaba pero la noche cuando él escribe no está con Elizabeth y además tiene otra preocupación tiene la preocupación de que hay un montón de síntomas y eso le pasó en varios pacientes pero como si la causa de varios síntomas fuera la misma causa Freud a la noche estaba preocupado en ver cómo podía reemplazar la hipnosis a la mañana a la tarde cuando atendía estaba preocupado en hipnotizar a la paciente fíjense que dos cosas tan distintas aunque tan sutilmente a la mañana estaba preocupado en hipnotizar a la paciente a la noche estaba preocupado en cómo podía transformar la técnica de la hipnosis en otra técnica en tanto a él no le iba bien con la hipnosis así de claro y además el fracaso con Elizabeth no sólo le cuestionaba la técnica de la hipnosis sino que aquí la cuestión le cuestionaba la teoría con la cual Freud había llegado a elegir la técnica de la hipnosis para su práctica clínica por lo tanto lo que le cuestionaba el fracaso de Elizabeth era la teoría de la catarsis el método catártico es un método de interpretación no es el método psicoanalítico pero es un método de interpretación es un método de interpretación Freud mismo lo dice intelectual en tanto la teoría que utilizaba pensaba que recordando la escena traumática en la relación psicoanalítica o en esa relación terapéutica que todavía no era psicoanalítica pensaban que se curaban los síntomas Freud de lo que carece en ese momento cuando se le cuestionaba desde su práctica clínica su teoría o la teoría que instrumentaba es el concepto de transferencia porque la interpretación psicoanalítica no sólo es reconstrucción no sólo es construcción sino que también es fuerza habíamos dicho que no es un juego de representaciones en tanto las representaciones de las que se trata están reprimidas que aquello que se produce como efecto del trabajo inconsciente ora una creación ora un síntoma son las vicisitudes no de una cadena de representaciones sino de una cadena de energías ¿sigues Clemons? Freud cuando estaba con Elizabeth se daba cuenta y no se daba cuenta que Elizabeth giraba alrededor de él como si fuera el padre fíjense hasta dónde se daba cuenta y de cuánto se daba cuenta sin embargo no sabía no se daba cuenta que eso era un producto de la transferencia que en la interpretación que él hacía a Elizabeth la interpretación era intelectual porque carecía del corrimiento producido en el tiempo y ese corrimiento producido en el tiempo sólo es posible interpretarlo con el concepto de transferencia en tanto lo más importante del mecanismo de producción de la transferencia la neurosis de transferencia la psicosis de transferencia eso que se verifica ya en otro contexto no en la teoría sino en la práctica técnica Freud se daba cuenta que Elizabeth lo trataba como a su padre pero faltaba el concepto de transferencia a pesar de encontrarlo en Elizabeth quiere decir que lo importante no es que cambie de persona en la transferencia lo importante no es que era la ceja de mi mamá y ahora es la persona de mi psicoanalista sino que lo importante es cómo transmuto el tiempo es decir la energía del deseo es tan grande que una de las pacientes de antes de 1900 decía es más fuerte que yo que es capaz de modificar no sólo la conducta del sujeto sino de su cuerpo y su realidad objetiva circundante someterse al concepto inconsciente es someterse a que el que instrumente esta técnica parece inconsciente por decirlo de alguna manera es decir tendrá mecanismos de represión cada vez que una corriente atraviese la represión tendrá que condensar y desplazar el yo tanto del psicoanalista como del psicoanalista renegará y negará todo contacto con los contenidos inconscientes entonces entiendo fácilmente por qué la psiquiatría no puede funcionar porque el psiquiatra es un aliado del yo un fuerte aliado del yo del paciente y ahora sí entre los dos pueden alejar los contenidos inconscientes que deberían haber sido interpretados para transformar la situación porque si bien es verdad que elegir la carrera del psicoanalista hoy en día es tener la ilusión de una cierta libertad en los sentimientos de una cierta libertad en la palabra en la combinación etcétera y es una ilusión pero el que estudiaba psiquiatría hace unos años y aún hoy es alguien que piensa que todas estas ambiciones de libertad se pueden reprimir es decir que muchos educadores y muchos médicos son instrumentos de los modelos ideológicos del estado que una vez salvada esta represión de la corriente actual de la psiquiatría en España una vez que se pueda vencer a los gorilas de la psiquiatría y humanizar la psiquiatría los pacientes seguirán locos porque no se trata de esa represión por la cual enloquecen sino que se trata de la represión de la cual estamos hablando nosotros voy a hacer una digresión para decir que el tratamiento psicoanalítico de la psicosis en tanto no es una función de lo social sino que son pequeñas partículas de lo social que se atreven tienen a mí a entender lo mismo pasa con el neurótico obsesivo de la consulta aunque más atenuado la obligatoriedad la necesidad de realizar con el sujeto como dos tratamientos uno de ellos no es psicoanalítico me despojo de todo humanismo trato de hacerlo no es malo me doy cuenta que ni la maldad ni la bondad curan a nadie siento esa jurisprudencia ni la crueldad del electroshock ni el castigo ni la bondad samaritana curaron nunca la locura pienso que el tratamiento psicoanalítico podría transformar ese proceso delirante pero Freud mismo aclara que la diferencia entre un delirio una alucinación y las posibilidades de recuerdo era una cuestión de milímetros en el gráfico que le hacía que él hacía entre llegar o no llegar a una cierta distancia a mí entender a un cierto tiempo de la imagen o de la identidad de percepción es decir que se instalaba el mecanismo de regresión y entonces en ese desarrollo de ese mecanismo de regresión ese sujeto podía soñar alucinar pensar o recordar que estos dos tratamientos a mi entender paralelos paralelos simultáneos no tenidos en cuenta conscientemente por los terapeutas pero las buenas realizaciones terapéuticas en el campo de la locura y en la psicosis en su supervisión cuando se retrabajaba lo hecho se ve su realización a uno de estos tratamientos yo me tomo la libertad podemos después procesar su nombre yo lo llamo administrativo es decir coloco al sujeto hago en la realidad objetiva en la familia en el contexto del sujeto los movimientos que creo necesarios para colocar al sujeto en posición de ser psicoanalizado a mi entender esto también ocurre en el neurótico es decir con un enfermo aparentemente más leve o menos importante que un psicótico en realidad pienso que perdón por las molestias que me estoy tomando pienso que en realidad el tratamiento psicoanalítico en el psicótico comienza antes que el tratamiento psicoanalítico del neurótico en tanto después de la quinta o sexta entrevista familiar donde el terapeuta jugado en que el psicoanálisis permitiría transformar la situación delirante ordena el tiempo del paciente y lo consigue de cualquier manera sin prejuicios medicándolo con grupos de contención que dicen que es lo mejor con una internación en una clínica que no existe pero que podría existir donde se lo cuidará al paciente de otra manera para someterlo a la hora de tratamiento psicoanalítico diario es decir que al paciente se lo estuvo tratando 24 horas para conseguir de él que se someta a una hora de tratamiento se dan cuenta que son dos tratamientos con el paciente neurótico esto puede durar años ustedes saben que nosotros los neuróticos tenemos problemas de dinero tenemos trastornos sexuales tenemos desconfianza no sabemos qué van a hacer con nuestros contenidos no sabemos por qué tenemos que pagar a un hombre que trabaja somos burgueses queremos explotar a la gente es decir tenemos bastantes problemas administrativos más que el psicótico digo porque la violencia con que se reduce un brote psicótico que así se llama esa rapidez nunca es la rapidez con la que se soluciona un trastorno neurótico ¿de nada? sí en cuanto al psicoanálisis la aceptación del proceso inconsciente la represión la condensación el desplazamiento la verificación de la existencia en la realidad objetiva determinada no porque existiera la resistencia es que yo descubro la represión sino que porque produzco teóricamente la represión determino que haya cada vez que me ponga en contacto con un sujeto psíquico resistencia porque la represión como concepto indica que el yo no quiere ponerse en contacto con lo reprimido yo pienso yo pienso que además en el proceso psicótico cuando se consigue establecer esa hora de psicoanálisis que vemos que es tan difícil en cualquier paciente es cuando se produce la posibilidad de ordenarlo a lo que habría que llegar es que esta alegría que esta libertad del inconsciente va a encontrar su regulación teórico práctica es decir teórica y técnica en 1923 cuando Freud escribe el yo y el ello es decir cuando Freud está escribiendo la interpretación de los sueños la tesis de toda la obra es demostrar que eso que él investigó en los síntomas neuróticos que se producían por deseos sexuales infantiles reprimidos cosa que se le podía criticar porque eran enfermos que eran pacientes enfermos nos lleva al intento ideológico de Freud cuando escribe dicho libro que es comprobar en algo que le pasa a todo el mundo soñamos lo mismo que ya ha investigado en los síntomas entonces la tesis de la interpretación de los sueños es los sueños tienen sentido esa es la primera tesis que aparece en el capítulo 3 esta tesis se transforma luego de ser interpretado el sueño en el sentido de que el sueño es una realización de deseos y después de darse cuenta que para la realización de este deseo es necesaria una deformación un peaje la condensación el desplazamiento concluye en el capítulo 5 de la obra que el sueño es como una realización disfrazada de un deseo sexual infantil reprimido esta es la más alta formalización que Freud hace en el texto acerca de la tesis que dice el sueño tiene sentido demostrando el sentido de los sueños él demuestra la existencia del deseo inconsciente y de los mecanismos de elaboración onírica pero reconoce en el capítulo primero de psicología de los procesos oníricos que es el capítulo 7 de la interpretación de los sueños que no ha dicho nada todavía acerca del tiempo acerca del lugar donde acontece el sueño nada he dicho todavía del aparato psíquico viene a decir esto lo dice en el trabajo el olvido de los sueños en el comienzo del trabajo de psicología de los procesos oníricos esto que Freud dice esta segunda tesis que se propone en este capítulo ya es segunda tesis la primera ya la había demostrado totalmente cuál es el lugar cuál es el aparato y cuáles son las fuerzas que en él actúan y cómo actúan estas fuerzas esto que él se plantea a mi entender esta segunda tesis recién la resuelve en 1923 después de escribir fundamentalmente los tres ensayos para una teoría sexual introducción al narcisismo más allá del principio del placer Toten y Tabú y Duelo y Melancolía se dan cuenta que ya estaban escritas las obras más importantes de la teoría freudiana ahí Freud escribe la segunda tópica que es una nueva formalización del sistema inconsciente en el gráfico que él hace en el año 1900 en la primera tópica las relaciones son entre sistemas hay una relación entre el sistema del inconsciente y el sistema preconsciente consciente en la segunda tópica en la formulación que Freud hace en el año 1923 hay dos tipos de relaciones una relación intersistémica en tanto hay una relación del ello con el yo y del yo con el super yo y además hay una relación intrasistémica ya que hay aspectos del yo que son conscientes y hay aspectos del yo que son inconscientes hay aspectos del super yo que son conscientes y hay aspectos del super yo que son inconscientes y el ello es totalmente inconsciente el juego de fuerzas entre instancias de la segunda tópica le allana el camino por lo menos a Freud para decidirse por fin hablar de las diferencias entre la neurosis y la psicosis este libro el yo y el ello es un libro muy interesante a mi entender y muy cuestionado yo creo que algunos de nosotros mismos hemos dicho alguna vez que el yo y el ello puntuaba la teoría psicoanalítica del inconsciente y daba comienzo a la doctrina psicoanalítica tenemos que tener en cuenta frente a todas las enfermedades o formaciones del inconsciente que vamos a estudiar que nos comportar que nos comportaríamos como si estuviéramos dentro del campo psicoanalítico dice yo voy corriendo mis riesgos devolver a una nueva clase las personas que se fueron esto era una conferencia las personas que se fueron por supuesto que tendremos que comentarles lo que ha ocurrido yo sentía que había cosas que iba haciendo que no le gustaban a esas personas es muy interesante esto no pasa siempre y como pasó sería importante señalarlo y sentía como una maldad infantil en seguir por el camino que yo sentía que a ellos no les gustaba y se terminaron yendo entonces es importante saber si vuelven o si no vuelven la vez que viene no sé si están anotados no los conozco ni sé quienes están anotados pero es interesante que yo sentía durante mi exposición precisamente con las dos personas que se levantaron y se fueron que había algo en lo que yo decía que no les gustaba para nada y había una intención mía interior que me guiaba a continuar ese discurso y que era el discurso epistemológico del cual realmente yo estoy un poco aburrido pero que lo traigo y que es muy importante para darse cuenta de un aspecto general filosófico de la cosa pero que no es tan importante porque después en la práctica clínica uno no es un epistemólogo sino que es un psicoanalista pero voy contando cómo me van pasando las cosas y ustedes van tomando sus decisiones estamos leyendo Freud y Lacan hablando seis crínicas psicoanalíticas para el próximo día se pueden hacer con el libro y continuar la lectura el yo y el ello es un trabajo como de composición además Freud en este sentido es bastante honesto no es un trabajo de creación es un trabajo de composición por ejemplo teniendo en cuenta que el paciente se resiste con el yo pero sin darse cuenta le hace pensar que hay un aspecto del yo que es inconsciente entonces va y lo rearma y junta este pedazo de la teoría con el hecho de que hay una instancia moral en el paciente que Freud no sabe lo que es pero que se verifica cuando le dice al paciente usted ha mejorado y el paciente ahí empieza a empeorar que da calambre justo cuando Freud le dice lo veo mejor entonces frente a ese dato clínico ahí se manifiesta un sentimiento de culpabilidad inconsciente en el paciente digo que es una composición el yo y el ello porque es como si se juntaran en el yo y el ello el trabajo de los 23 años anteriores y que puede ser un trabajo de composición y no de creación porque la teoría ya estaba fundada no era una investigación sobre otro campo era una investigación sobre el mismo campo entonces puede haber trabajo de composición y no de creación por eso yo creo que hay teóricos hay científicos que piensan que el yo y el ello es lo que abre la doctrina psicoanalítica porque es una composición es decir que se podría haber compuesto de otra manera no se podría haber producido el inconsciente de otra manera no se podría haber producido la interpretación de los sueños de otra manera pero la articulación del yo y el ello se podría haber producido de otra manera algún día lo podemos intentar dice Menaza como un ejercicio de la inteligencia teórica también lo podemos intentar con la interpretación de los sueños aunque nos costaría más trabajo yo creo que con la interpretación de los sueños no se puede evocar un trabajo diferente al que se realizó para producirla en cambio si leyendo el yo y el ello a mí me pasa cada vez que lo leo pienso cosas distintas acerca por ejemplo del super yo de la mujer no acerca del super yo del hombre pero sí acerca del super yo de la mujer cada vez que leo ese trabajo pienso cosas diferentes acerca de ese famoso super yo de la mujer que es tan cuestionado y teóricamente tan empobrecido está el super yo es importante no tanto porque después va a producir toda la locura moral y la neurosis obsesiva y el autocastigo sino porque teóricamente funda el mecanismo de identificación que desconectada de toda teorización moderna que ya vamos a tener oportunidad de hacer la identificación se produce cuando me resisto a perder el objeto entonces dice Freud en lugar de perder el objeto pierdo una parte de mi yo transformándolo en el objeto frente al dolor que significa para un niño dice Freud abandonar a sus padres no las abandona sino que lo que hace en lugar de perder a los padres pierde una parte de su yo transformándola en el super yo este mecanismo se produce en una de las enfermedades clave de las enfermedades mentales que es la melancolía estas son todas cosas que ustedes tienen que haber sabido hasta el día de hoy yo estoy recordándolas el curso es de clínica donde la teoría ya teníamos que saberla estamos hablando de la melancolía de la identificación Freud lo resume en una frase si pierde el objeto dice él el objeto puede ser un objeto un ideal una fantasía se pierde el objeto y entonces dice es como si el yo le dijera a él no te preocupes amame a mí que soy muy parecido al objeto y ahí se produce dice Freud la identificación melancólica donde lo que se muere en lugar de dejarlo morir pierdo para mantener vivo al objeto ese que murió pierdo una parte de mi yo que se transforma en el objeto perdido objeto perdido que ahora es una parte de mi cuerpo acuérdense que el yo es corporal objeto perdido que ahora es una parte de mi cuerpo pero si esto fuera así ¿a quién le interesaría que los objetos en lugar de perderse anidarán como fantasmas en nuestro cuerpo? lo que ocurre es que el sujeto no solo está triste porque ha sido abandonado sino que además está muy enojado ¿por qué? por el mismo motivo por haber sido abandonado y ahora es muy fácil entender por qué el melancólico es capaz no solamente de maltratar una parte de su cuerpo donde anida el objeto perdido sino que cuando la confusión y la identificación son masivas puede llegar como saben al suicidio es decir al hecho de la destrucción total de lo que le pasa este mecanismo de identificación que lo vemos produciendo patología en su ausencia produce la psicosis es decir que la alteración psicótica que Freud ve que se produce en un conflicto del yo y el super yo en el conflicto neurótico es del yo y la realidad en el conflicto psicótico en realidad es en el conflicto conflicto psicótico por un fallo en el mecanismo de identificación en la constitución del super yo en tanto la locura no es preedípica la locura no acontece por cosas que el sujeto vive que al sujeto le pasaron antes del edipo la locura es edípica que ahí donde tiene que haber un proceso de identificación no lo hay o queda trastocado entonces realmente lo que fracasa en el paciente psicótico es la discriminación pero la discriminación el discernimiento es algo que proviene de la instalación del momento que dijimos de la represión si ustedes quieren de la castración y si ustedes quieren del edipo es decir que el super yo puede verse como una instancia narcisística en tanto se instala para conservar la integridad que es frente a la disolución frente a la fragmentación frente a la mutilación frente a la muerte que se instala el super yo entonces podríamos decir que es una instancia narcisística que no todo es censura en el super yo que en el super yo también anidan los ideales en tanto Freud dice claramente a mi entender algunas escuelas ortodoxas hacen una mala comprensión de esa frase parece que estas cosas son cosas muy simples pero se confunden mucho Freud dice que los mecanismos de la mente son muy sutiles como cuando yo dije que había gente que leía mal me fui a pelear a pelear con Chosa entonces me olvidé de lo que decía Freud dije que había gente que lo entiende que lo entiende mal y me acordaba de la frase y al mismo tiempo me acordaba del psicoanalista Chosa que lo entendió mal como me fui a pelear con Chosa perdí a Freud no lo tengo más ¿dónde está? la fase del espejo que está aquí como instrumento es una elaboración teórica que nos ayuda a comprender el proceso de identificación que en última instancia fija el modo o la matriz en que se va a producir la identificación la dificultad la dificultad de la teoría de la identificación de la fase del espejo y aún de la aceptación del concepto inconsciente depende de la imposibilidad de pensar la existencia de uno encadenado siempre a otro que si filosóficamente estuviéramos preparados para entender que no soy sin el otro entonces es fácil comprender que el niño va regulando su aparición como ser viviente en una forma de nacer que tiene el ser humano que es una forma precoz en tanto sus movimientos son limitados su organización nerviosa es incompleta su capacidad motriz es limitada que ese ser cualquiera sea que le permite sobrevivir en tanto el niño siendo tan incapaz como es cuando nace moriría ese ser que impide activamente porque yo no puedo que muera ese ser ese ser que impide activamente que muera porque yo no puedo si ahora acepto esto filosóficamente entonces puedo comprender mejor un concepto teórico que me diga que el niño va regulándose con la madre en un campo de lo real como como que bueno como las piedras antes del símbolo matemático eran dos conjuntos de piedras un conjunto de piedras de un lado y un conjunto de piedras del otro lado dos conjuntos de piedras reales en la realidad tanto como la madre y el niño son dos conjuntos reales en la realidad mientras el niño no pueda sobrevivir por sí solo en realidad no es difícil comprender que se sienta parte de ese cuerpo y madre fálica no es ninguna palabra sino que simplemente es una noción que será cuanto de lo que el niño inmóvil estúpido impotente atribuye a la persona que lo hace potente que lo mueve que le da de comer que no le mata de frío es decir que la madre fálica es de lo que el niño es lo que el niño le atribuye bueno hemos terminado el primer capítulo en punto a las 11 a las 11 en punto muy bien a las 11 de la noche de este lunes de estreno donde estamos leyendo este libro Freud y Lacan hablados seis de Miguel Oscar Menaza clínica psicoanalítica en la editorial grupo cero que si se lo quieren comprar pues los vamos a ir leyendo cada lunes aquí y el próximo día tenemos ese capítulo la psiquiatría tendría que dar una respuesta muy bien muy interesante muy interesante la posición ¿no? muy bien nos guiamos por el maestro Miguel Oscar Menaza en estos encuentros de los lunes y le decimos que los días martes a las 11 de la noche en horario español vamos a conectar con la poesía a las mil vamos a leer poesía Clemón y yo compartiendo ese rato de lectura con ustedes así que a cuidarse a leer aprender y a poner en forma los mecanismos de producción de salud y de vida seguimos la próxima semana Clemón muy bien con mucho gusto muy bien y nos vemos mañana para algo de poesía muy bien exactamente a las 11 de la noche a las mil gracias amigos y gracias por compartir este vídeo si somos más podemos ser mejores adiós